Me dejarás, como dices, un nudo en la garganta que te abogará Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta que me abogará Solos, como dices, si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Eso, como dices, un río que es... ¡Eso! 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 ¡Eso!